¡Ah! ¡Otra vez! Hace rato leí un comentario que me dio mucha risa que decía ¡Felicidades Sony! ¡MATASTE A TU ÚNICO FAN DE ATELIER! ¡Y es verdad! Yo promocioné mucho ATELIER Ahora todo el mundo la conoce Literalmente creaste el fandom de ATELIER de la nada Del polvo Ahora todo el mundo recordará que ATELIER me mató Ahora por lo menos la gente conoce el nombre de ATELIER Y lo teme Y lo teme He 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 ¡Gracias! ¡Gracias!